La Organización de las Naciones Unidas, a través de la OMS, dijo que está trabajando en la creación de un nuevo mecanismo de reparto de vacunas para frenar un brote de viruela del mono en más de 30 países fuera de África. La iniciativa podría llevar a la Agencia de Salud de Naciones Unidas a distribuir las escasas dosis de la vacuna a los países ricos, que puedan pagarlas. Para algunos expertos, la iniciativa podría hacer que se pierda la oportunidad de controlar el virus en los países africanos, donde lleva décadas infectando a la población, en otro ejemplo de la desigualdad en la distribución de las vacunas, como ya ocurrió en la pandemia del coronavirus. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que la agencia está desarrollando una iniciativa para el acceso justo a las vacunas y tratamientos, la cual espera que esté lista en unas semanas. El mecanismo se propuso poco después de que Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania y Estados Unidos, entre otros, reportaron cientos de casos de la enfermedad el mes pasado. Se cree que las vacunas para la viruela, una enfermedad relacionada, tendrían una eficacia del 85 por ciento contra la viruela símica. El director de la OMS en Europa dijo que estaba preocupado por los intentos de algunas naciones ricas para adquirir más vacunas, sin hablar de la compra del fármaco para África. Asimismo, instó a los gobiernos a abordar la viruela del mono sin repetir los errores de la pandemia. Pese a esto, no descartó que países como Gran Bretaña, donde se localiza el peor brote fuera del continente africano, puedan recibir vacunas a través del mecanismo de la OMS. El programa se está creando para todos los países y las vacunas se dispensarán en gran medida en base a las necesidades epidemiológicas, añadió el funcionario. Para Noticias 12, Luisa Centeno.